Hola muy buenas a todos soy Nipper y como sabéis dentro de unos días me van a mandar una locura de días a trabajar fuera y no voy a tener disponibilidad de estar en internet aparte acabo de llegar ayer de estar también una semana fuera por lo tanto en previsión de lo que va a venir y para no mantener muerto el canal como pasó esta semana pues voy a hacer una serie de vídeos para poder mantenerlo con un poco de actividad y que así sigáis manteniendo un poco de relación de los mazos que yo os traigo y cosas que pueden ser útiles como por ejemplo vamos a empezar hoy con mi promoción del Grand Prix como ya habréis visto en mi twitter he posteado el mazo que he utilizado que es mi mazo preferido que es el de Elena Sprayer y he conseguido un 4-1 y hoy voy a mostraros el cómo ha sido con las repeticiones aparte de explicaros cómo funciona mi mazo y cómo poder sacarle máximo partido a lo que es la clase clerical en ilimitado con un mazo de Elena Sprayer así que vamos allá las primeras partidas fue contra un combatiente de dimensionales dimensionales es un mazo que a mí personalmente no me preocupa nada en absoluto lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las cartas de coste alto sobre todo intentar conseguir cartas de robo porque es lo que nos va a dar la vida ya que dependemos de robar muchas cartas porque así nos incrementa las posibilidades de conseguir la carta que buscamos en la plegaria de Elena la mano que me ha tocado es demasiado buena dos suplicas sagradas en los manos iniciales es muy buena y una cosa muy importante no os preocupéis por el daño que sufráis en los turnos iniciales como habéis visto yo no ha jugado nada este turno tengo que guardármela y esos daños que me que me van a ir haciendo pues no me influyen demasiado ya que este mazo va se basa en curarte además estamos en ilimitado por lo tanto también tenemos el tevis bajo al angelito este porque hace la misma curación que la otra y de más culo y además la otra al costar menos nos puede ayudar más adelante me ha jugado el amuleto de dimensionales recordemos que estamos jugando contra un tío que le ha echado vigor y se ha jugado dimensionales en ilimitado pero no pasa nada ahora lo mejor hubiera sido que me hubiera tocado el monje perasta para poder limpiar toda la mesa pero no pasa nada porque tenemos a única y única va a cumplir perfectamente la función de pararrayos haciendo de que el turno del rival o gasta una evolución y me como cuatro años a la cara o ella va a comerse el daño ahora ha jugado una espenaria bastante sabiamente pero eso de pegarme cuatro a la cara como que le ha hecho perder un poquito ya que gasto una evolución y ya gasto otra evolución antes que esto no pasa nada porque yo tengo el temis y yo puedo limpiar la mesa cuando quiera punto 6 turno 6 ilimitado contra clerical es limpieza de mesa no gastéis grandes recursos en esos turnos porque sabéis que lo vais a perder todo turno 6 de dimensionales de use ex machina vale pierde el turno por completo porque no puede hacer nada más y yo a badesa me curo completamente todo el daño que he sufrido hasta ahora y dejo un 7 bastante potente en la mesa que vale me queda con 3 de vida pero o se gasta un artefacto de coste 3 como es este el caso y me pega el rayo o tenía que estar evoluciones con otras cosas dos guardianes tampoco es un gran problema para mí no tengo evoluciones y para mí que se está confiando gracias a ello pero recordemos sigo siendo clerical más allá del turno 6 porque puedo limpiar cuando quiera ya sea con los jueces como es este caso porque quiero robar o ya sea con el temis ahora me ha salido muy bien porque me ha salido ya la plegaria de elena la plegaria de elena la base de este mazo cada vez que te curas todos tus combatientes ganan más uno más uno por cada vez que te curas no por la cantidad de que te curas sino por cada vez que te curas ha vuelto a jugar toda la mesa la ha llenado por completo y evoluciona este cosa que no entiendo porque vale me vas pegar 6 de daño a la cara pero es que soy clerical de elena sprayer temis y empezamos de nuevo y no tienes evoluciones y dejó caer a la elena en juego y lo más importante tengo un aegis en la mano aegis es counter absoluto del cañón de cristal porque todos los tiros van primero a los combatientes y después a la cara y él no puede sufrir daños ahora me preocupa más el tema de curarme un poquito y tener potencia en mesa así que bajo a teco y bajo al ángel este para robar también y lo obligó a tener que jugar cositas gastar recursos a mí no me preocupa nada porque ya lo digo tengo ahí al aegis si no quería gastar el aegis teniendo 11 de vida así tan fácilmente por lo que pudiera hacerme él sigue jugando cosas ha jugado ya el amuleto que le da en vestida a los combatientes pero sin embargo ha gastado el otro queriendo conservar los guardianes cosa que no me explico del todo pero turno 10 aegis más una plegaria y pasemos turno no puede matarme tiene toda la mesa llena y acaba de tirar la resonancia tiene 16 cartas se va a dequear a este a este ritmo angelito y abadesa curado casi por completo mi aegis tiene 10 de ataque a limpiar la mesa y una cosa importante estos mazos de dimensional no tienen lo que hace falta para matar al aegis no pueden con él cualquier cosa que haga ahora tiene un hueco ocupado con el amuleto de ser la derecha que no le va a dar utilidad ninguna y yo pues sólo tengo que andar limpiando la mesa tengo para curarme y hacer que hacer más a este amigo y pasamos turno con él puedo limpiar la mesa siempre que quiera porque no me va a hacer nada ninguno de sus combatientes y no tengo prisa por pegarle a la cara ahora tuve mala suerte porque el tirito le dio a tenko pero no pasa nada porque lo hubiera jugado otra vez así que me lo hubiera matado de todas formas y si no hubiera tenido evoluciones ya me hubiera matado pero no pasa nada porque tengo plegaria de elena un monje para aprovechar el tema del buffo y de una curación de dos el aegis pega el horror ya es un 13 13 y tiene sólo un 2-1 un juego y sólo puede tirar de embestidas o como por ejemplo el artefacto este vale le pega de tres a ella y que más me da no hace nada reparte muchísimo los daños tiene que utilizar sus recursos para poder pegar pero yo tengo las depuraciones con las depuraciones soy totalmente inmune a todo lo que quiero hacer porque el artefacto primigenio exiliado me importa muy poco perder vida con el monje porque da igual sólo quiero limpiar la mesa constantemente el fijaros tiene ocho cartas en el mazo y no está generando artefactos y ya tiene la deus ex tirada ahora la sustitución esta le sale muy bien porque me limpia dos por coste de uno pero sigue teniendo el problema que tiene en la mesa y no puede con él ahora vendría mi preocupación de que tenga otro más de esos y entonces me podría llegar a matar pero creo que haber calculado bien y ya no le quedaría ninguno más en el mazo y no se ha tirado ninguna melín para modificar mis cálculos como podéis ver el aegis hace totalmente inútil ese artefacto otro guardián pero solo tiene un guardián y otro una depuración en la mano además me ha venido de las escrituras y gg este es el poder de un mazo de elena sprayer y eso que no lo habéis visto en todo su potencial lo veremos en otras partidas que os voy a presentar ahora mismo como sería por ejemplo la segunda de las partidas que tuve contra en este caso forestal un francés de forestal que se lo planteó bastante bien y vale es un poco problemático pero es que me ha tocado la mano de dios no puedo hacer nada contra esto esta es la mejor mano que te puede tocar con un mazo de elena sprayer siempre que daros esta mano porque es turno 1 2 y 3 perfectos además los mejores de todo porque si tú vas primero el amuleto explota es justo en el momento apropiado que necesitas turno 2 aparte no jugando a turno 1 si ya juega algo en turno 1 que sea importante lo puedes llegar a exiliar si quieres pero como podéis ver están generando hadas no es una gran preocupación para mí elena sprayer y ya en turno 4 tengo tanto a única como la escritura negratida me importa muy poco de sufrir esos dañitos que estoy sufriendo ahora mismo y está devolviéndosela para generar muchas hadas porque ya ha visto que está un elena sprayer en juego ya ha visto que no le puede ganar en agro a mi mazo lo único es robar y robar y robar turno 4 juega a única y no me juego ninguna escritura negratida porque no hace falta con ella solo ya limpia la mesa juega una encantadora de hadas genera muchas hadas y ahora es mi turno ahora es cuando empieza lo bueno turno 5 es cuando explota el amuleto y ya tengo al ángel esto es un combo brutal el amuleto cuando explota con el elena sprayer y te bajas el ángel de turno 5 robas te curas de 3 y todos crecen otro combo que puede ser es con tenko que es el mismo turno y aún encima curaría mucho más porque evolución es a tenko o al tigre se curan todos crecen todos y después pega el águila habiendo crecido dos veces aquí ya le obligado a usar una de las evoluciones me lo devuelve pero yo digo por qué porque tiene las dos y tira las dos así porque sí muy desesperado está demasiado para jugar contra el mazo que está jugando ahora mismo tengo un turno en blanco así que voy a tirar una plegaria y el león no me pinta nada el león en la mano no tiene ninguna funcionalidad y ahora mismo lo único que puede hacer él es gastar muchos recursos para convertírmelo en un muñeco de nieve el muñeco de nieve pues mira me va a venir hasta bien porque sigue siendo un combatiente al fin y al cabo me curo primero curaros con la que menos potencia tenga y después con la que más fuerte sea de base porque así conviertes muchos bichos decentes en vez de tener uno muy decente y otros pequeños porque te lo pueden devolver te lo pueden matar te lo pueden convertir en un muñeco de nieve siempre es mejor tener muchas amenazas repartidas repartidas que una única amenaza a no ser que sea un aegis obviamente se juega a eso gasta todo el maná recupera una evolución que no le faltaban y tiene un guardián vale estás jugando contra clerical clerical que tiene un montonazo de exiliares no me hace falta exiliar porque me ha tocado una mano muy buena dos helenas para ir en el juego una curación todos crecen el horror se acabó la evolución a ella y para adelante se acabó la partida no he tenido ni que evolucionar al que ha entrado ni nada por el estilo es un mazo muy estable da igual que pierdas suficientes vidas siempre y cuando te puedas levantar y tengas el elenas player con opciones de ser jugado no os acequéis en jugar ciertas cartas por tenerlas en la mano porque os pueden llevar a la ruina eso ya lo aprenderéis a medida que vais jugando ahora vamos con la tercera de las partidas que esta fue contra otro clerical esta partida es muy importante porque es un jugador típico de clerical de elenas player como soy yo contra alguien que tiene un mazo actualizado como el santuario de tenko ambos son mazos de curarte pero en mi caso como veis voy a empezar yo así que no me sirve de nada tener al monje pederasta pero tengo un elenas player en la mano y eso no se tira eso no se tira no tienes nada que te haga buscártelo por lo tanto tenerlo es la leche pasemos turno no tengo nada que hacer ahora es su turno estamos contra clerical así que solo puedes jugar o la esfera o la plegaria tira la esfera y eso ya me indica algo a lo mejor no es un mazo de elenas player porque la plegaria de elena no se busca con ese talismán elenas player turno 3 ahora empieza su turno turno 3 escultura de pegaso escultura de pegaso es un amuleto que me he pensado en meter en mi mazo pero no le he llegado a ver la utilidad por razones ligeramente obvias por el tema de que te llena la mesa los elenas player ya ocupan bastante la mesa pero aquí está templo de tenko va a pegar tiritos a todos mis bichines es o llenas de bichines la mesa y te los van picando poquito a poco o lo dejas pasar y ya te irás curando después yo decidí en este caso ir curándome después porque no tengo opciones ahora mismo de recuperarme así de esa forma lo bueno son mis hitos pequeños aunque los cubre con el amuleto a la derecha no les va a dar la función necesaria yo me sigo curando crece y ahora ya el problema tengo que gastar evoluciones si me hubiera tocado al monje pederasta antes en lugar de robármelo ahora hubiera sido el turno perfecto porque hubiera jugado al monje pederasta evolución pegar y se me hubiera acabado el turno sin gastar mucha cosa más pero tiene un cerdito y lo kamikazea contra este para que del primer tic se muera y ahora dos tics de curación son cuatro daños que me pega a mi estoy 11 vidas ya entra en la franja del peligro pero no pasa nada porque tengo escritura ennegrecida y tengo al monje me voy a comer otros cuatro daños si pero fijaros monje de la pureza y gasta evolución en el como se nota que no juega habitualmente contra el clerical porque una evolución sin sacarle repercusión contra el clerical o contra el negro amante es perder al bicho totalmente sin haber hecho nada lo exilio y me curo porque porque sé que voy a recibir otros dos daños y así se los come ella que ya tiene tres de culo y es posible que sobreviva el turno pero ya tira aguas benditas otra cosa le estoy haciendo gastar aguas benditas y una evolución de tenko que vale se va a curar y entonces tenko no se va a sufrir el daño del combate pero es otra evolución que pierde y ya es mi turno 9 turno 9 a egis y pasa exactamente lo mismo que con el talismán que os mostré antes de dimensional va a recibir a egis todos los tiros antes que recibirlos yo a la cara y es su única mecánica de victoria a partir de ahora mira hasta tira el temis es que no no tiene no tiene conocimientos de jugar contra un mazo como el mío y a partir de aquí ya exilio al cerdito porque no me interesa y se pierde no puede ganar esta partida ha perdido toda la mecánica de victoria en cuanto le saqué a la egis y tu mazo simplemente tiene que aguantar tienes que aguantar el tirón y ya está la partida va a ir en tu dirección y esta sería ya la cuarta victoria que tuve consecutiva en el gran prix y os voy a mostrar porque en la quinta partida no merece la pena porque es un mazo de nigromante de reanimación que le salió perfecta a la mano por lo tanto no se aprendería mucho del mazo mío pero en esta si que se llega se puede llegar a ver la potencia que tiene este mazo y las utilidades que le puedes llegar a sacar como habéis visto no he empezado con el lenasprayer pero no pasa nada porque somos segundos y tenemos monje pederasta tenemos ahora a la llama de las bestias tenemos también a la ángel sanadora y al sacerdote del mazo al monje pederasta por lo tanto tenemos todos los turnos para llegar hasta ella con tan gran suerte de que nos toca ahora justo antes del turno 3 por lo que podemos llegar a jugarla sin preocupación ninguna el fancestral esto ya me desconcierta un poco porque no tiene ninguna utilidad de haberla jugado ahora mismo y yo puedo sacarle mucho partido a este turno juego el lenasprayer porque 3 daños no me influyen y una área jugarla ahora simplemente es regalármela porque se ha fabricado una dita 1-1 por coste 0 y ya está y yo puedo limpiarlo todo con un monje pederasta y al siguiente turno tengo la llama de las bestias y tengo al monje pederasta que va a sobrevivir el turno y un astenco en la mano tiene que él gastar algo para matar al monje pederasta para minimizar los daños que sería en este caso la justicia silvana ningún problema siempre y cuando haya algún combate en el juego sale más worth la evolución que voy a hacer con tenco por lo tanto siempre está bastante bien y si juegas contra un clerical de este índole no lo gastes no dejes la mesa llena si no le vas a sacar un partido a no ser que vaya con tu estrategia porque te vas a meter piedras en tu propio tejado como podéis ver ahora mismo esto es una locura con tenco tengo bichotrones descomunales en mesa aún me queda otra evolución y él, pues mira, se cura de 3 sí, gasta otra evolución en una que instale a Erin pero se queda en 2 de culo lo puede auxiliar con cualquier cosa y tengo muchísimo daño en mesa otra peligro de Elena una curación crece en todo el horror y evoluciono a la de la derecha ¿por qué la evoluciono en lugar de haber tirado las escrituras ingresidas? para aprovechar mejor el turno porque ahora mismo tengo 16 daños en juego y tiene que limpiar toda la mesa a ver cómo lo hace porque ni una Cassiopeia puede limpiar todo esto y aquí ya se vuelve loco no puede hacer nada más el fuego el fuego Fatu se exile a sí mismo si juegas dos cosas antes así que ahora mismo no tiene nada que hacer con 3 vidas tendrías que limpiar toda la mesa y no puedes tienes un tigre con 8 de culo estamos hablando de que en turno 6 tengo un 10-8 en juego y un 6-5 y cualquier cosa que entre en juego me va a curar al mismo tiempo que va a hacer crecer a mis bichos ¿ha tirado una Rinuceracha? sí pero de 9 yo me había curado suficiente como para sobrevivir a esto y ahora os voy a mostrar el mazo para que podáis apreciarlo el Ipsis y aquí está el mazo como podéis apreciar es un mazo bastante equilibrado en el tema del coste de mana tenemos muy poco de turno 1 pero es lógico estamos jugando Cletical nunca nos vamos a encontrar grandes cantidades de turnos 1 pero tenemos un gran peso en el turno 2 ¿por qué? ahora vamos a verlo cuando veamos las cartas en turno 1 tenemos la súplica de Sagrada es un turno 1 que no nos pesa en absoluto y además nos ayuda a la mecánica de buscarnos cartas puesto que vamos a estar jugando bastantes cartas por turno viendo que tenemos muchas cartas de turno 2 y todas ellas van a tener una función necesaria para la estrategia por lo tanto tener algo que nos haga recuperarnos esas cartas que gastamos es siempre muy útil y vais a ver que se reproduce en bastantes cartas a lo largo del mazo después tenemos al Pararrayos a la Unicornio única es un Pararrayos muy necesario porque siempre, siempre, siempre va a comerse recursos del rival y sobre todo si la juegas ya cuando el otro sabe que estás jugando a Elena Sprayer yo en este caso juego un juego psicológico puesto que la funda de mis mazos es la imagen de la plegaria de Elena y viendo que es critical y cosas por el estilo y que la juega única ya se les puede meter en la cabeza de que está jugando contra Elena Sprayer y única les causa pánico es tirarme piezas contra mi propio dejado porque podría mantener en secreto el tipo de mazo que estoy jugando hasta que lo vean y lo sufran pero yo prefiero jugar este tipo de estrategia mental porque me sale más rentable que gasten recursos en única y no que se los guarden para cuando está el sacerdote evolucionado o cuando está Tenko en juego o cosas por el estilo entonces gastar recursos en única sale siempre muy rentable y tú la juegas por turno 2 es un 2-2 que si sobrevive un turno te cura el 2 al final del turno por lo que si te han pegado a la cara te lo vas a curar y es en turnos iniciales así que siempre, siempre sale rentable siguiente carta una carta de las más importantes que vais a ver en este mazo aunque parezca todo lo contrario es la conejita la conejita es un combatiente 2-1 que cuando entra en juego te cura de 2 pero lo más importante de todo es su coste estás recibiendo una cura de 2 que te da igual la cantidad que te curas en verdad pero estás recibiendo una cura por coste 2 haciendo que te cubra muy bien el final de los turnos o cuando metes suficientes combatientes en juego para poder meter 2 conejitas o una conejita más un ángel y cosas así rellenar los turnos con curaciones que cuando tienes una lenda spray en el juego hace que todo eso crezca un montón como habéis visto en estas partidas para tener un poco de control de mesa también tenemos que recordar que estamos jugando con clerical así que tenemos que tener cartas que nos hagan exiliar en este caso sería la escritura enderecida carta esencial en prácticamente todos los mazos de clerical que os podéis imaginar porque por coste 2 estás exiliando exiliando un combatiente con 3 de culo tus combatientes se van a curar un montón y van a crecer por lo tanto los combates salen relativamente rentables aquí hay un pequeño problema cuando juegas contra el nigromante porque te puedes pasar ya que tus bichos van a crecer muchísimo y puedes matar a sus combatientes activando las habilidades así que tienes que jugar un poquito con el tema de dejarlos abajo de vida y ya te curarás a tus bichos o los sacrificas porque ya vendrán otros y exiliarlos en este tipo de cartas hay que mantener la escritura negrecida bajo utilidades pero no pasa nada porque tenemos otras cartas más adelante que van a cubrir el daño que nos puede hacer de que solo exilia cosas con 3 de culo o menos la llama de las bestias una carta que pasó en rotación y es muy buena porque es un amuleto de coste 2 que tarda 3 turnos en romperse si es verdad tarda mucho pero como habéis visto lo que tarda si te lo juegas en turno 2 está perfectamente calculado si se rompiera antes esos competentes podrían morir el halcón podría morirse antes del turno en el cual puedes bajar algo que evoluciona o los turnos 5 que es lo más importante cuando de verdad el mazo da una vuelta de tuerca que sea en turno 5 o turno 6 cuando de verdad arrancas fuerte y ya en turno 9 es cuando finiquitas la partida pues esto hace que el arranque en el turno 5 sea mucho mayor sobre todo si tienes una tenka en juego o el ángel ya con el enasprayer que va a hacer que todo esto sea muy worth it ya que uno de ellos tiene asalto y el otro es un 4-4 que es una amenaza bastante considerable ya estaríamos ahora hablando de el ángel sanador ángel sanador es perfecta para turno 5 incluso porque cuesta 3 y la conejita cuesta 2 la curación es la misma tiene más culo pero nos hace complementar el turno hablemos ahora de la estrella del mazo la plegaria de lena es un amuleto de coste 3 que cada vez que tu líder se cura por cada curación todos estos combatientes adquieren más 1 a 1 y esto es importante porque estás dando buffos de ataques y de defensa que es lo único que le afecta al aegis por lo tanto aegis en este mazo es una carta totalmente que tiene una cabida brutal y que nos ayuda a tener esa mecánica de inmortalidad que nos evita contra el cañón de imperial contra el cañón de dimensional y contra el palacio de penko cartas que normalmente se juegan en ilimitado para partidas como estas y te pueden ayudar muchísimo el tema de que como tú te has mantenido muchísimo tiempo en la partida a no ser que se hayan metido un full moon el combatiente neutral que es un 3-3 por coste 6 que baja a 1 el ataque a un bicho pues es la única carta que le molestaría aegis pero no pasa nada porque con el enasprayer ese aunque te lo dejen a 1 de vida tú lo vas a poder levantar otra vez siendo una mecánica perfectamente equilibrada el mojepederasta perfecto para aguantar los turnos y llegar a los turnos en los cuales vas a curarte que ya sería el turno 5 con el ángel radiante te cura E3 robas carta y el ya de por si es un 2-4 que si tienes el enasprayer en el juego pues va a crecer a unas cotas bastante considerables y con la evolución va a poder matar a casi cualquier cosa puesto se pondrá en 5 de ataque y 5 de ataque en el turno 5 es un daño bastante bueno para matar combatientes Tenko una carta que está perfecta porque cuanto más combatientes tengas en juego del turno anterior más te vas a curar más van a crecer todos y en resumen ella misma entrando en turno 5 si ya tienes combatientes evolucionándola a ella ella crece y los demás también haciendo que el propio pájaro que sale de la llamada de las bestias sea mucho más importante Depuración una de las cartas que mejor ha entrado en este mazo de las últimas expansiones la cual no solamente exilia a alguien sin ningún requisito sino que lo exilia a él y todos los combatientes que tengan el mismo nombre en un campo de batalla aunque estén evolucionados o no esto es brutal porque recordar si por ejemplo le han dado inmunidad a ser elegido para hechizos a un combatiente pero hay otra copia de ese combatiente en juego le puedes tirar la depuración a la otra copia y también sería el que está inmunizado aparte de ser perfecto para en ilimitado jugar contra Mordekais jugar contra el artefacto primigenio jugar contra cosas de ese estilo que vienen una y otra vez incluso si juegas contra Ranimandor a mi no me ha salido del todo bien porque es la última partida que tenía le salió muy bien al mazo sacó a Zeus dos o tres veces y no pude depurarlos al ritmo que salían y una vez entran ya pegan por lo tanto no está tan bien contra ese tipo de mazos pero contra todos los demás de Negromante es una carta muy importante el juez del doloroso castigo carta que nos ayuda a exiliar con el mismo requisito que el monje pederasta o la escritora de Negracida él es un coste 6 que te hace robar muy importante el tema de que robas y tiene 5 en el culo por lo tanto va a aguantar muy bien las embestidas de los rivales evolucionarle a él normalmente no sale del todo rentable puesto que tiene las evoluciones más gastables con Aegis o con el sacerdote del mazo el monje pederasta y aquí estaría otra de las cartas que yo he hecho muchísimo y menos en el imitado pero es que es lógico esta carta es demasiado bestia el decreto de Temis el Temis es una carta que destruye todo todos los combatientes pero Aegis no puede ser destruido por lo tanto te puede ayudar a limpiar toda la mesa de los guardianes que haya y pegarle a la cara del rival y ya como colofón estaremos hablando de la abadesa la abadesa os puede resultar un poco difícil llegar a equilibrar el mazo si no tenéis todos los competentes que habéis visto en el mío porque es un combatiente de turno 7 te compromete muchísimo el turno tienes que jugarla bastante bien y para poder jugar dos cosas en el mismo turno ya te estás yendo muy adelante te ayuda a levantarte muy bien las partidas todo se ha dicho porque curarte de 5 no es tontería y si estás con Elena Sprayer ella aún encima pasaría a ser un 6-6 con un solo Elena Sprayer más la evolución un 8-8 aquí las evoluciones también salen muy rentables puesto que es un bicho muy potente y que va a sobrevivir a los combates prácticamente seguro y ya con esto sería el mazo es el mazo con el que yo siempre juego en el imitado es mi mazo preferido y con el que más victorias he conseguido pero con muchísima diferencia en la primera convocatoria que he tenido del Grand Prix he hecho un 4-1 sin prácticamente despeinarme como habéis visto en las partidas que no he corrido peligro más en un momento pero estaba calculado porque no tenía ya más de los combatientes que tienen asalto el rival y nada hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero que comprendáis que el volumen de vídeos a lo largo de estos días se haya reducido y se reducirá por el tema de que no voy a estar presente así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra chau 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 Gracias.